Y al Nepomniachi contra Dindiren por la sexta ronda del torneo de candidatos 2020. Saludos amigos, sean bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a revisar la partida entre el ruso Nepomniachi contra el chino Dindiren por la sexta ronda del torneo de candidatos 2020. Nepomniachi iba con blancas y hasta el momento iba el líder del torneo después de su gran victoria sobre Wang Hao. Abrió la partida con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española. Hasta ahorita van dos partidas donde Dindiren juega con E5 contra E4 por lo que dijimos que no estaba a ser su arma durante todo el torneo. O más bien su defensa. A6, defensa Morphy, alfil A4, caballo F6, enroque corto y alfil E7. La línea principal de toda la vida, la que nos enseñan desde que estamos pequeñitos en el ajedrez. En la partida se jugó D3 por parte de Nepomniachi, aunque ya se había jugado torre E1 por parte de Wachela Graf y Klischuk en partidas también contra el Dindiren en este torneo. Y después de B5, alfil B3 enroque corto, H3, alfil B7 y D3. En una de las dos partidas se jugó D6 y en la otra se jugó D5. No recuerdo exactamente contra cuál de los dos jugó D6 y contra cuál D5. Me parece que D5 fue contra Grischuk y D6 contra Bajer La Graf. A ver si no me equivoco. D3 se jugó en la partida sin embargo y después de B5, alfil D3, D6, A3, para obviamente darle un escape al alfil. Ahora que nos jugaron D6, es muy común jugar tanto C3 como A3 para impedir perder a nuestro alfil. Alfil español le llaman, por ser el alfil de la apertura española que apunta al punto F7. Enroque corto por parte de Biliren, caballo C3, caballo A5, alfil A2, alfil E6, B4, alfil por A2, torre por A2, caballo C6, alfil G5, dama D7, alfil por F6, alfil por F6, caballo D5 y A5. Y todavía estábamos en terreno teórico para Nepomniachi que escogió una de las valientes principales con la jugada alfil A2. La teoría dice que en este momento se debe jugar C4, es lo más normal, pero Nepomniachi trajo para esta partida de la novedad teórica torre B2. Vamos a ver cómo le fue. B2 ya había enfrentado a C4 antes, nada más y nada menos que contra Magnus Carlsen en el 2017 en el torneo Showdown. Y en esta partida Carlsen termina ganándole, llegando por un peón pasado hasta E7, el cual obviamente va a ser indetenible. Pero ese es el pasado. Ahora Nepomniachi jugó torre B2 en esta partida y después de A por B4, A por B4, alfil D8 para que no nos coman el alfil. C4, de hecho más bien para que el alfil se use para otra cosa porque... No, si es para que no nos coman el alfil, si no se estrapea esta estructura. C4, caballo D4, caballo por D4, E por D4 y ahora ese peón va a ser bastante molesto por lo difícil que es llegar a él. A pesar de que es una terrible debilidad en la estructura de los peones de las negras. D2, torre E8, G3, B por C4, dama por C4, nos quedamos con un peón aislado. Sin embargo deberíamos ganar el peón de D4 pues, aunque no lo crean no lo vamos a ganar. Después de C6, caballo F4, alfil G5, caballo E2 para que no nos estropeen la estructura de peones del rey, la que está defendiendo el enroque del rey. D5, E por D5, C por D5 y dama B3. Y ahora la pregunta es por qué no nos capturamos simplemente el peón de D4. Porque después de alfil F6 y dama C5, alfil por B2 tenemos que abandonar porque tenemos torre de menos y este peón no va a alcanzar a compensar la torre de menos. Así que obviamente Nepomniachi no va a caer en esto y en vez de comerse el peón con dama por D4 jugó dama B3 y después de H5 jugó B5 empezando a adelantar a su peón. Y ahora la pregunta es por qué no se puede comer con caballo, pues pasaría el día muy parecido. Después de caballo por D4, alfil F6 y si nos ponemos en C3 nos vamos a meter nada más en problemas porque las torres llegan fácilmente para atacar a la dama. Así que tendría que jugarse caballo B2 y después de alfil por B2, dama por B2. Sigue sin ser suficiente compensación el peón por la calidad. Ahora solamente tiene la calidad de las negras pero sin embargo como tienen las columnas abiertas de E, C y A, la ventaja es que es brutalmente del lado de las negras. Obviamente tampoco va a caer en esto Nepomniachi solamente por ganar un peón y prefiere jugar B5 y tras H4, B6, H3. Ahora ese molesto peón es la esperanza de Dindiren para ganar la partida ya que si logra llegar con la dama a F3 y luego jugar dama G2 obviamente será mate. En la partida se jugó rey H1 y torre de E, B8. ¿Qué pasa si simplemente intentamos después de rey H1 jugar dama a F5 para llevar a cabo el plan de dama a F3 y dama a G2 mate? Pues que simplemente nos juegan caballo G1 y el plan se para fácilmente. Con algo de ventaja para las blancas que tienen un peón pasado. Si embargo esta no sucedió en la partida después de torre B8, torre E, B8 y torre de F, B1 volviendo a defender al peón y al fil D8, la cual no le gusta mucho a la computadora. La cual recomendaba torre B7. Y tras dama B5, dama F5, caballo por D4, dama E5, caballo F3, dama F5, caballo por G5, dama C5, dama F5, dama E3 y torre A3. Y hay mucha presión sobre el peón de D3. Aquí recomendaba la computadora torre B4. Pero ¿qué pasa si se define con torre D1 simplemente? Que empiezan los problemas con torre E7. La cual es imposible tomar a la torre. Porque si tomamos la torre, perdemos ya finalmente con el detalle de dama F3 y dama F2 mate. Esa sería solo una de las cuantas variantes que habría en esta posición, la cual se volvería muy peligrosa si intentamos defender con la torre D1. En la partida nos intentó esto y después de alfil D8, que no le gusta mucho a la computadora, siguió dama B5 y después de dama G4, la cual es un error por parte de D1 y D1. Porque es un error. La máquina recomendaba dama por B5, aunque también había la línea con dama F5, la cual tal vez sea un poco superior a dama por B5. Ya que tras dama F5, caballo por D4, dama G4, B7, torre A7, dama E8, jaque, rey H7, dama por F7, jaque, alfil F6 milagrosamente salva a las negras de estar perdidas. Porque tras torre B4, alfil por D4, la torre no puede recapturar al alfil, si no, terminará completamente perdido. Con la jugada torre de A por B7. Y ahora atrás, digamos torre F1. Las negras pueden simplemente comerse la dama y la partida está completamente ganada. Eso pasaría en caso de que se comieran el alfil. Obviamente ya vemos que no se pueden comer al alfil. Y esta solo es una de las múltiples variantes en las cuales se hubiera salvado o se salvaría Dindiren de haber jugado esto. En la partida jugó dama G4. Y es momento de sufrir con dama por D5. Le gustaba un poco más dama E8 a la computadora. Pero después de dama por D5, torre A5, dama C6, el cual pierde la ventaja. La computadora decía que F3 conservaba la ventaja, sin embargo, bastante complicado de ver eso. Después de dama C6, torre C5, vuelve a colapsar. Dama E8, jaque, rey H7, caballo G1, torre por B6, dama por D8, torre por B2, y torre por B2. Las blancas tienen una pieza de más. Y la partida está completamente perdida. El último intento por parte de Dindiren fue torre C1. Pero tras dama H4, jaque, cambiando las damas. Dama por H4, G por H4. Ya la partida está completamente perdida. Aún se podía intentar torre D1. Pero después de F3, ahora sí, Dindiren abandonó. ¿Y por qué abandonó? ¿Qué pasa si nos comemos el peón de D3, dirían? Si nos logramos comer el peón de D3 y el de F3. Por los peones de H3, no debe darnos mate las piezas blancas. Esa sería la lógica que cualquiera usaría. Sin embargo, si nos comemos torre por D3, simplemente caballo por H3. Y ahora no se puede comer el peón de F3. Porque si se captura, tendría caballo G5, jaque. Y se gana la torre. Y la partida sería más sencilla de ganar. Por lo cual, el peón de G3 es incomestible. Y va a ser la clave para ganar la partida para las blancas. Bueno, es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.